Música Muy buenas chicos, estamos en Five Nights at Freddy's 4 en Minecraft Es un mapa que ha creado Luis1202 Ya sabéis que grabé Five Nights at Freddy's 3 en Minecraft hace bastante tiempo cuando salió Y ahora ha salido la cuarta parte, ya lleva unas semanas de que ha salido el mapa Y el propio creador me ha estado pidiendo que lo grabase La verdad es que le gustó un montón como lo jugué la última vez Y yo pues encantado lo voy a hacer Ya he probado la primera noche de este juego para ver si va bien Y la verdad es que va fenomenal Funciona en Minecraft 1.8.7 La descarga estará en el vídeo del creador Os dejaré un link directamente a su vídeo Para que veáis, bueno la descarga está justamente en su descripción Y chicos si le damos aquí, bueno aquí tenemos un libro con unas instrucciones De lo que tenemos que hacer para poder guiarnos en todo esto Me lo voy a llevar por si acaso, no supiera como funciona algún animatrónico en alguna parte Son 6 no sé si no me equivoco Y tenemos que superarlas todas En este caso como veis tenemos aquí en extra Los animatrónicos que se añaden en esta versión Como veis tenemos aquí a Freddy Aparece la noche 1 Tenemos a Bonnie, tenemos a Chica A Foxy que aparece a partir de la noche 3 Chica a partir de la noche 2 Tenemos también a Fredbear que aparece a partir de la noche 5 Nightmare que aparece a partir de la noche 6 A partir de las 3 de la madrugada Y después tenemos aquí a Cupcake que aparece junto con Chica a partir de la noche 2 Y a Pushtrap que en este mapa pues va a aparecer después de cada noche Y tenemos que hacer el minijuego de Pushtrap para poder saltarnos dos horas en las siguientes noches Así que lo dicho, he hecho las presentaciones Vamos a volver, vamos al menú Le damos a la noche 1 Y vais a ver que es exactamente igual que Five Nights at Freddy's 4 Me parece, wow, increíble Como han hecho esto Como veis tenemos las dos puertas, vale Tenemos el armario y tenemos la cama Si me voy a una puerta, clic izquierdo Como veis me acerco andando Puedo darle a la linterna, clic derecho Para encenderla y para apagarla Si miro para atrás, vuelvo otra vez Como veis los mini Freddy's también aparecen Tenemos la otra puerta también donde aparecerá Chica Pero en esta noche no va a aparecer Pero bueno, igualmente como veis Es exactamente igual el gameplay Bueno, muy parecido, ¿no? Respecto al juego original Como veis el armario Lo puedo encender la luz Puedo cerrarlo Puedo volver a abrirlo Etcétera, ¿vale? Lo dicho Está muy, muy genial Una de la mañana La primera noche es muy de tutorial ¿Vale? Igualmente Para la gente que ya haya jugado ¡Uy! Aquí estaba Bonnie ya Uy, cuidado ya con Bonnie, ¿eh? Cuidado con Bonnie Vale, vamos a volver Vale, lo tenemos ahí Para atrás Para tu casa De momento Creo que no va a venir Por ningún otro lado Creo Vale, lo tenemos ahí otra vez Tenemos a los mini Freddy's Fuera Por aquí no va a venir Shika Todavía Pero por si las moscas Yo miro ya, ¿vale? Vamos hacia acá ¡Uh! Cierra Clic izquierdo y cierra, ¿vale? Se fue Vale, 2 de la mañana De acuerdo Miramos para atrás Va a volver por aquí De momento solamente va a aparecer Bonnie En teoría Y si hago así Debería poder Estar espantándolo ¿Vale? Vamos a venir por aquí Vamos a ver Aquí ni nada Chica no está, ¿vale? Los mini Freddy's tampoco Y aquí Vale, encendemos luz Bonnie no está Vale, perfecto Como veis Está muy guay Porque funciona exactamente igual El sistema de luces La linterna Todo Es igual Que en el juego original Es una pasada, ¿eh? Vamos a ver Vale, ahí lo teníamos Lo hemos echado para atrás Tenemos un mini Freddy Vamos a mirar para atrás A la cama Venimos otra vez Hacia aquí Lo bueno de esto Es que No estamos tan limitados Como en el juego original Podemos tener más libertad de cámara Y podemos movernos mejor Es algo que me gusta un montón, ¿eh? Vamos a ver Bonnie para atrás Para tu casa Volvemos otra vez Vale Lo he echado para atrás Cuidado Mucho cuidado, ¿eh? Vamos a mirar aquí No hay nada Vale Eh, cierra Que lo tenemos aquí Se ha ido De acuerdo Uy, Dios mío Con la música Vale, nada Venimos otra vez por aquí Vamos a ver Bonnie no está Tenemos un mini Freddy Tenemos que intentar Que no se acumulen los tres Porque pasa igual Que en el juego original ¿Vale? También nos llegan a matar Voy a intentar pasarme Todas las noches Que eso es otra Pero No puedo asegurar nada ¿Vale? Igual Si muero dos o tres veces seguidas En una noche Lo dejo ahí Y ya os dejo el resto del mapa Para vosotros Para que os lo paséis ¿Vale? Pero por ahora Vamos bien Eran las cuatro de la mañana Si no me equivoco ¿Verdad? Vamos a mirar aquí No, chica No va a venir todavía Vamos a mirar hacia atrás Ok Venimos aquí Hola Bonnie Vamos otra vez Hola Ey Igual no debería jugar con esto No debería jugar con esto Porque no sé cómo funciona E igual Se me pone en la puerta Y le estoy dando con la linterna Y ahí la liamos Vale chicos Miramos para atrás Uy, tenía dos Madre mía Por eso también Foxy Cambia un poco Cernamos puerta Foxy cambia un poco Ya que En lugar de Venirse directamente Por los lados Y después colarse en el armario Ya aparece directamente En el armario Es un poco Lo malo que tiene El juego este ¿No? Que tenemos que ir migrando En el armario Sin saber si Foxy estará O no estará Vamos a ver De momento nada Por aquí Chicas Sé que no me va a venir todavía Así que Vale Queda muy poquito Para las seis de la mañana La primera noche Está terminada De acuerdo chicos Vamos con el minijuego De plus trap Vamos a ello Vamos a ello chicos Bueno Como veis Tenemos aquí a plus trap Tenemos unos 60 segundos Más o menos Aunque no se ve muy bien Vamos a escuchar Se mueve una vez Se mueve dos Voy a encender Vale Se ha bugueado Vale Vamos a esperar Que se mueva de nuevo Vamos a encender Vale Lo he usado para atrás Igualmente el tiempo Está bug Vale El tiempo no se mueve Habrá que cambiarlo Habrá que arreglarlo Es un bug Que tendrá el mapa Vale You win Vale Pues muy bien Ala pues En la noche dos Tendremos dos horas menos ¿Vale? ¿Por qué le he dado a extra? Bueno a ver Venido por aquí Le damos a noche dos Y ahora empezaremos En teoría A las dos de la madrugada Vamos a verlo De momento No me sale la hora Pero en teoría Debería pasar Así ¿No? Vamos a ver Encendemos A partir de ahora Me puede aparecer chica Mucho cuidado con chica ya Foxy todavía sé que no Pero chica sé que sí Lo bueno es que la música Se ha ido Al menos algo que Que nos hemos quitado Y otra cosa es que Creo que no se escuchan Los pasos ¿Eh? ¡Eh! Madre mía Estaba ahí Estaba ahí Estaba ahí Y la he visto ¿Eh? Está ahí chica Tío Esta chica Me va a venir En cualquier momento Vale Y Bonnie también Lo tengo aquí Y después también Entraremos A los animatrónicos Tres de la mañana Por eso venían Tan rápido ¡Uh! Vale Ok Igual me dio Muy rápido de ahí ¿Eh? Vamos a ver Ok No está No está ¡Eh! Tenemos aquí a Bonnie Vale Volvemos hacia atrás Vamos a ver A chica Ok Está por ahí Mucho cuidado con ella De vez en cuando Veo una oveja ¿Eh? Es un easter egg Por ahí Vale Por ahí nada Cuidado con chica ¿Eh? Vale Hola chica Miremos a Bonnie Hola Bonnie ¿Eh? Tenemos aquí Vale Ya nos escucha Miramos para atrás Hola Hola Bonnie Era las 5 de la mañana ¿Verdad? Vale Chica No está por aquí Todavía Vamos hacia aquí ¡Eh! Dale Se fue Vamos para acá Ahora son las 5 de la mañana Hola chica Tenemos un Vinny Freddy por aquí Fuera Ok De momento nada Chicas hay que estar en el otro lado Ok Hola Vamos a por aquí Ok Bonnie Está por aquí Ya cerca El Vinny Freddy detrás Vamos hacia allá Cerramos Bien De acuerdo Hola Hola Bonnie Tienen que dar las 6 de la mañana Ya ¿Eh? Me queda muy muy poco Bien Perfecto 6 de la mañana Y tenemos la segunda noche Completada Se ha escuchado una puerta Ahora ¿Eh? Vale Otra vez el minijuego de plus trap ¿Vale? Es lo mismo El tiempo es tabú O sea que igual Lo podemos saltar Dos horas de cada noche En teoría ¿Vale? Venga vamos a ello Vamos a escuchar Una vez Dos veces Tres Y Uy Casi Vamos a esperar un poco Vamos a ver ahora Bien Eh He ganado Vale lo he pillado en la X Perfecto Pues vamos a la tercera noche Ahora si no puede salir Foxy No sé cómo es este Esta noche ¿Vale? O sea que igual Como no sé todavía Cómo funciona Foxy Puede ser que aquí la lie Así que Vamos a estar atentos ¿Por qué esta puerta está cerrada? Bueno la podría haber dejado cerrada Da Se había quedado cerrada De antes Cuando estaba como Con chica ¿Vale? No sé si os acordáis Que justo desde el mío La noche ahí Cuando tenía la puerta cerrada Y se ha quedado E igual La podría haber dejado así No sé si hubiera funcionado o no Pero igual Mira Si la puerta estuviera cerrada Vale Vamos a ver Vale Ya está fuera Pero Foxy ya se va colado ¿Vale? Vamos a ver Mierda Joder Joder Que rapidez Vale Pues he perdido las dos horas O sea que ahora tengo que hacerme la grasa completa Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es que Ahí O sea Me he asomado Y no he escuchado nada Pero igual es que ya estaba chica de antes ahí Posiblemente Ni idea ¿Vale? O sea Ni idea Habrá que mirarlo mejor De acuerdo chicos Puerta cerrada otra vez Me resulta extraño Pero muy extraño ¿Eh? Vale El armario El armario Vamos a mirar Eh Ok Vamos a ello Tenemos un mini Freddy detrás Dos mini Freddy detrás Vamos a ello Vente para acá Vale Estaba por ahí chica Me ha intentado venir demasiado rápido ¿Eh? Vale Ahí está la Bonnie Vamos otra vez a controlar a la chica Por si las moscas Eh Está aquí Vale Igual Lo he hecho demasiado rápido No puedo hacer otra cosa Si me pilla Me pilla Vale Vale Ok Vamos a encontrar el armario Hola Vale Vale De acuerdo Uh Tres mini Freddy's No Vale Madre mía Madre mía Que rápido va esto Vale Está Bonnie por ahí Vamos a volver aquí Hola chica Dos de la mañana Ahora ya no me he saltado ninguna hora Que mal eh Eh Vale Se ha vuelto Un osito Vamos para acá Vamos a ver a chica Eh Está aquí Cerramos De acuerdo Venimos acá Está aquí Bonnie Vale En teoría se va Vamos a mirar acá ahora Otra vez Foxy Tío Vale 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 chica Está todavía por ahí Tenemos el mini Freddy Los mini Freddy's Venimos hacia aquí Que nervioso Tío Que nervioso me estoy poniendo Nervioso Toma ya Nueva palabra Vamos hacia adelante Que está la Foxy Cerramos Vale Rápido Las campanas me ponen Buf Histérico Ok Vale Vamos allá No No La he liado Tío He intentado cerrar Justamente Justamente Cuando Un segundo antes O sea He tendido Un segundo antes De escucharlo Tío O medio segundo Una centésima Yo que sé Vale Vale La noche La noche Me lo está poniendo Difícil Vale Voy a intentarlo Una vez más Si no puedo Pues mira Yo he probado el mapa Que la verdad Que yo le prometí Al autor Que lo iba a hacer Pero De verdad Esto es demasiado Para mí Hoy O sea Hoy Como anímicamente No estoy para sustos Y lo estoy haciendo Sin estarlo Vale Sin estarlo Pero Madre mía Una vez más Vale Una vez más Si me lo hago Sigo la siguiente noche Pero si no me lo hago Lo dejo en la noche 3 Vale Vamos a ello De acuerdo Tercera noche Vamos a ver Bueno ya Bajo petición popular Pues posiblemente Juegue en otro momento Y me haga el resto de noche Si queréis Vale Ya según también Digamos El apoyo que tenga el vídeo Vale Por aquí nada Por ahora Vamos a ver Aquí Ahora está la otra puesta cerrada ¿Eh? Ok ¿Se ha ido? Sí Vamos aquí Ok Bonita cerca Vamos allá Chica también Por aquí nada Hola Bonnie Una de la mañana ¡No! La he liado He cerrado la puerta Pero ha sido tarde Vale chicos Hoy no puedo ¿Vale? Hoy no puedo Digamos que Vamos a poner Una meta de likes ¿Vale? Yo creo que Si más o menos Este vídeo Pueden llegar a verlo El primer día Pues entre 5.000 Y 10.000 personas Si llegamos A 1.000 likes Creo que es posible Hago O sea Hago otro vídeo Con más noches Pero otro día ¿Vale? Otro día Así que Lo voy a dejar por aquí Un momentín Un momentín ¡Uh! Madre mía Bueno así Así lo voy a dejar Sin pausa Mejor Lo dicho Yo lo dejo así ¿Vale? Si conseguimos la meta De 1.000 likes Continúo Con el mapa este Y si no Pues nada Ya tenéis el mapa Tenéis en la descripción También el link Al vídeo del autor Para que podáis descargarlo Y demás Y hasta ahí Pues ya podéis Vosotros descargarlo Y probarlo Y todo si queréis ¿Vale? Pero Si llegamos a los 1.000 likes Me comprometo A que Antes de una semana Volveré a subir otro vídeo Haciéndome pues X no sé No sé cuántas Pero me haré unas cuantas más Y si seguimos cumpliendo Meta de likes Al final me haré completo Pero El hacerlo completo en este No La verdad es que Luis te ha superado esta vez La tercera parte Me pareció demasiado fácil Hasta el final ¿Vale? Que en el final ya se hacía muy complejo Pero el 4 Te ha salido Muy muy genial Es decir Un fallo se paga Y está muy bien hecho Así que chicos Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Si así podéis pulsar Like y favoritos Nos vemos en el siguiente Y hasta luego Chau 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 Chau